Hola, hola chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien como siempre y bienvenidas una vez más a mi canal. Mil gracias por darle play a este video. Y bueno hermosas, el día de hoy les quiero mostrar algunas compras que he realizado últimamente. No son así como que muchísimas, parte de las cositas que les voy a estar mostrando son cosas que me han enviado a mí, que ya saben que son regalitos que las compañías nos envían. Y lo primero que les voy a mostrar es esta cartera que es de Kate Spade. Es una cartera muy bonita, tiene bastante espacio y me gustó que a pesar de que tiene mucho espacio, no es bultosa. Entonces miren, así es como se mira por dentro, tiene para poner todas sus tarjetas. Y aquí en esta parte trae cuatro, lo que son como cuatro espacios, cuatro compartimentos para que puedas guardar ahí tu dinero. Billetes, cheques o... Y también trae para poner tus moneditas, que yo aquí la verdad es que nunca guardo monedas, porque luego sí se hace muy pesada la cartera. Usualmente siempre traigo como que un monedero súper chiquito y lo traigo en esta. Lo siguiente que también me compré ahí en Kate Spade es esta bolsa que pueden estar mirando aquí, que ya la he súper usado y súper usado. La verdad es que me encantó porque es muy básica, pero es muy... Se me hace como muy elegante, pero a la vez se mira muy bonita. Este accesorio que miren aquí ya lo traía puesto, no es como que yo se lo puse. Este sí, que es un desinfectante de manos de la tienda Bat & Body Works. Este sí yo se lo puse. Por dentro la bolsa es bastante amplia y ahorita, chicas, la verdad es que estaba como que toda apachurrada, pero yo le puse esto para que ustedes la pudieran apreciar mejor. Y esta es la bolsa. Vean, está súper, súper sencillita. Lo siguiente que les quiero mostrar es mi serum favorito para el rostro, el que utilizo por la noche. Y la verdad, chicas, que este sí que es de mis favoritos. Lo he usado muchas veces. Es este que es de la marca Stee Lauder, se llama Advanced Night Repair. Y la verdad es que se lo súper mega recomiendo. Te deja la piel súper suavecita. Al día siguiente amaneces con la piel así como que súper lisita. Yo ya saben que tengo así como que un problemita de acné en esta parte. Entonces, igual van a decir, Brenda, pues no te funciona mucho. Pero no, chicas, esto no es para el acné. Es más que nada como para ruguitas, para la suavidad de tu piel y todo eso. Al igual con este que me lo enviaron de Octoly. Les voy a dejar el link aquí en la parte de abajo, en la caja de descripción. A todas las chicas que hacen videos pueden suscribirse a Octoly. Y ahí ustedes pueden seleccionar los productos que ustedes quieran y ellos se los envían gratis. Entonces, aquí les voy a dejar el link. Es gratis suscribirte. Súper fácil. Entonces, vayan y háganlo. También me enviaron esta crema de Stee Lauder, que es como que el par o la compañera de esta. Únicamente que esta es para el día. Y dice que es Global Anti-Edad Cell Power Cream. Entonces, este es el set que me enviaron y la verdad es que estoy súper contenta porque pues ya me ahorré. Lo siguiente que también me enviaron de Octoly y la verdad es que ya estoy loca por usar, pero así loca, loca, loca. Es este, es un Power Peel. Y es como un peeling o algo así casero que tú te haces. Y consta de tres pasos. Dice que el número uno te vas como a limar. El paso número dos es el peel, que es lo que es como el quidito que hace esto, que quita las manchitas y todo eso. Y el número tres es, es, dice Smooth, que es como para, para que se te ponga lisita la piel. Esta es la marca, chicas. Y vean, este también me lo enviaron de la página de Octoly. Lo siguiente que les voy a mostrar son los productos que me regalaron en un evento que fui el día jueves. Y esto es de la marca Drama Queen, que viene siendo la marca de la esposa de Lupillo Rivera. Entonces, yo en el vlog les estuve mostrando más o menos lo que eran las cosas, ¿verdad? Entonces, ahorita sí les voy a mostrar uno a uno y voy a tratar de hacerle los swatch. Entonces, ¿saben qué? Esto lo voy a dejar para el final porque no quiero hacer como que un reguero con todo lo demás. Voy a continuar con esta cajita que me llegó de Pixi, que la verdad ya la abrí. No voy a decir que no, ya la abrí, pero no he mirado los productos, así como que uno por uno. Lo primero que viene es este, que es como un blush. Sí, es un blush que está súper bonito. El color está muy, muy bonito. Dejen ver si lo puedo sacar. Es un blush, pero viene así como con tonos doraditos. Te miran muy bonito. No he utilizado nada de estas cosas que les he mostrado. A excepción de las cremas y el serum. De la crema y el serum. Eso es lo único que yo he utilizado. Lo siguiente que viene es esto que se llama Glow Tonic. Y es un tónico para el rostro. Que es para después de cuando te vas a lavar la cara. Después de cuando te lavas la cara, te pones el tónico y te queda así súper fresco. Lo siguiente que viene es este que dice Double Cleanse. Y dice uno que es un aceite sólido limpiador. Y el número dos viene siendo un limpiador en crema. Y es este que está por aquí. Y la cámara, ¿cómo la ven? Ya se me está descargando. Ay, Brenda, Brenda, Brenda. Lo siguiente que viene aquí es este. Ay, qué bonito está esto. Es este Glow. Este Glow. Este es como de bronzers. Más que nada son bronzers y para hacer el contorno. Y de hecho creo que esto, chicas, es como colaboración con algunas chicas que hacen videos. Porque vean, aquí atrás estoy mirando la foto de esta chica que se llama Mariam Maquillaje. Y sí, vienen aquí lo que son todas sus redes sociales y así. Y en este también viene, ¿cómo se llama ella? Se llama Aspin Novart Makeup. Sí, eso es en colaboración con chicas que tienen YouTube o blog o algo así. Que es la palette de It's Judy Time. Uy, desde hace mucho yo quería esta. Qué padre. La quiero usar ya, chicas. Yo creo que les voy a hacer un video con esta porque la verdad es que sí me emociona bastante que me la hayan enviado. Y no sabía yo. No sé cómo les digo. Abrí la caja pero como que no miré lo que venía adentro. Bueno, entonces vamos a continuar. Lo siguiente que me compré es nada más y nada menos que el Michael Kors Smart Watch. Y es este que están mirando aquí. Yo elegí el plateado. La verdad es que como que me hubiera gustado el dorado. Pero el problema es que estaba como que muy amarillo. Y aquí es este reloj que de hecho traigo puesto. Miren. Ay, a ver si prende ahí. ¿Por qué? Ahí está. Tú lo puedes personalizar de la forma en que más te guste. No sé, añadir los colores. Por ejemplo, que le convienen a la ropa que traes el día de hoy. Estoy tratando. No sé si ahí se alcanza a apreciar bien. Pero tú puedes seleccionar como las caratulas que a ti más te gusten. Incluso puedes cambiarles el color. Yo el día de hoy estoy utilizando esta rosa. Que yo la puse así para que me contrastara. Pero por ejemplo, si yo la quiero cambiar a color verde. Ya tan fácil como hacerlo. Vean. Y hasta el día de hoy estoy encantada con este reloj. La verdad es que me súper encanta. Aquí checo lo que son mis correos. Quien me está llamando. Quien me anda mandando mensajes de WhatsApp. Y todo eso. Entonces está bien porque a veces como que a mí me envían muchos correos. Y pasa todo un día en el que no los reviso. Y ahí iba como que uno muy importante. Entonces está súper bien porque aquí los puedo estar checando. Y ya si miro que es uno que realmente tengo que contestar al momento. Agarro mi teléfono y lo contesto. Entonces está súper súper padre. Chicas, voy a cambiar la cámara. Y lo siguiente que les voy a demostrar. Va a ser la nueva colección que se llama La Mexicana. Que es de la línea Drama Queen. Y vean los empaques. Qué bonitos están, chicas. En serio que estos empaques así como que me tienen obsesionada. No creo que los vaya a tirar. Más bien creo que voy a guardarlos. No sé. Y ponerlos así en alguna basecita de decoración. Porque sí me encantaron. Y bueno, los labiales son estos que dice, ahí en la cajita dice Lip Cream Lipstick. Pero la verdad, yo más que nada siento que son como glosses. No lo siento tanto que sean como labiales. Y son estos dos tonos que tengo aquí. Este es el color Selena y es un color rojo súper intenso. El siguiente es este que es en el color Itzen o Itzen. Y este es un color Nude también muy bonito. El siguiente es el color Alaia. Y es como un color, no sé, coralito. El siguiente es el color Aruma. El siguiente es el color Lila. Y es este que también es como un color Nude, coralito. Entonces, quiero mostrarles lo que es la consistencia de estos labiales. Que les digo que yo no secan en mate. Eso sí, sé que no secan en mate. Porque vean, es como si fuera un gloss muy, muy pigmentado. Entonces, no creo yo que... No, de hecho no dice que son mate. Pero yo no sé por qué en mi cabeza tenía esa loca idea de que eran labiales como mate, larga duración. De hecho, me voy a pintar los labios con este color. A ver si no quedo toda mal pintada. Me gustó. Y chicas, estaba pensando en hacerles ahorita lo que son los swatch de estos labiales. Pero creo que mejor mañana les grabo un video mostrándoselos como se miran en los labios. Creo que esa es una mejor idea. Lo siguiente que les voy a mostrar son lo que son. Son lo que son, sí. El highlight y el bronzer. Lo siguiente que les voy a mostrar es el highlight y el bronzer de la misma línea de Drama Queen. Que es la mexicana. Y vean, este es el highlight y es en el color Juárez. Entonces, dejen ver si se alcanza a apreciar ahí lo que es el color. Ahí está. El siguiente, el siguiente es en el color Tepa. Tepa o Tepo. No sé, es Tepa. Y este es un bronzer más que nada. También un color muy, muy bonito. Bueno, a mí esto me funciona como un bronzer. Ajá, sí. Vean qué bonito está. Y bueno, chicas, esto es todo por el video de hoy. Espero y les haya gustado. No se olviden dejarme sus likes, sus comentarios y dejarme saber qué videos les gustaría ver. También les encargo muchísimo, chicas, que me den ideas para grabarles los videos los días domingos. Ya que el día de hoy, en serio, es que lo iba a grabar, pero no tenía como que una buena idea o un tema para grabarles. Entonces dije, no, pues mejor me voy a poner a grabarles otro video, que es este. Y ya este yo creo que se los subo mañana lunes. Sí, creo que el día lunes se los voy a subir. Les mando un besote. No olviden suscribirse si es que aún no lo están. Y pues nos vemos en el próximo video, chicas. Bye.